Le explicó la imagen, es un señor que va pasando al frente de un indigente y ese señor voltea para otro lado para no darle nada a ese indigente, o sea, hace caso a omiso y dice allí en el texto, dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos de nosotros hemos visto diferentes indigentes y no nos importa? Se dice, es un indigente. ¿Y cuál es el problema? Pero el amor de muchos se enfriará, dice la Sagrada Escritura. Hay que tener mucho cuidado, señores, cuando a nosotros se nos acerque una persona, quizás pueda ser Dios, oyeron. Porque he escuchado historias que Dios ha llegado a pedir agua en pueblos y los pueblos se han hundido porque dicen a este viejito que se vaya y era Dios.